El que es el catalizador y él eran nuestros objetivos. Por algún motivo estaban enredados en este misterio. Me acerco a las minas, Hall. Debería haber un puente que lleve hasta ahí. Te diré cuando lo vea. Copiado. Ten cuidado. Letreros viejos. Está prohibido acercarse. Hubo un accidente en la mina. Mucho tráfico, eso sí. ¿Ves algún insurgente? Negativo. Lo que haya pasado aquí ocurrió... El puente tiene una brecha enorme, pero puedo ver. Blacklist. ¿Te vieron? Creo que no. Hall. El puente ferroviario está roto. Está muy deteriorado, pero creo que puedo cruzar. Recibido. Vamos al paso de montaña, pero debe estar custodiado. ¡Randal! Va a trabajar. Buena cacería. ¡No puede esconderse de mí! Perfecto. Despejado. Avanzo. Recibido. Bien hecho. Qué silencio. Mmm, ese... Qué cliché. Ajá. ¡Carajo! ¡Hallí! ¡Más enemigos! ¡Son muchos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Eucellos! ¡Faz lo pequeño hierro! ¡Ay! ¡Más enemigos! ¡Vamos! Despejado. Avanzo. Hasta ahora nos habíamos enfrentado a los rebeldes del lugar, movilizados por Blacklist. Todo cambió cuando nos acercamos a las minas. ¿Cuál es la situación? Aguarda. Son soldados de Blacklist. ¡Ataquen! Mierda, es otro tipo de pelea. ¡Ataquen! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Fuego de acuño! ¡Necesito que me cubran! ¡Hey! ¡Habrá un fuego sobre el objetivo! ¡Despejado! Recibido. Sigue adelante. El puente está destruido. Ferrumbrado y partido. ¿Y vas a cruzar por ahí? Puedo saltar a uno de los vagones. Espero que sepas lo que haces. Es la ruta más rápida a las minas. ¡Wow! ¡Ya aguantó tanto tiempo! ¡Calma! ¡Mierda! ¡Tengo que moverme! Podría haber sido peor. ¡Hall! Logré cruzar. Ok. ¿Cómo estás? Entero. El tren cayó al vacío. Contacto visual con el lugar, señor. Destrucción total. No hay movimiento. Regresa a la base. Enviaremos a alguien a que recoje los cuerpos. No me buscan a mí. Recibido. Busca una buena posición y espéranos. Steiner había desaparecido en las minas. Si lo encontrábamos, quizá podríamos encontrar también a Kavana. Descubrir qué era el catalizador y por qué era tan importante para Blacklist. ¿Cuál es su situación? Muy poca resistencia. Les llamaste la atención. Intentaremos que sigan sin vernos. Nos faltará otro par de horas. Deben estar llegando a la estación de trenes. Voy a buscar un mirador que tenga buena altura. Randal, para que sepas. El aturdidito ya camina casi normal. Aunque sigue súper drogado. Cierra la boca, Morales. Como si no anduvieras mirando cosas que no existen. Estoy apto para combatir. No afecta mi juicio. ¿Puede dar órdenes? Sí. Mierda, no está trastornado ni nada. Entonces, si ya terminaron de analizarme, seguimos. Recibido. Tú eres el jefe. Estoy en el mirador. Cambio. Veo la mina desde aquí. Copiado. Ahí debe estar Steiner. Esperándote. La distracción de Randal nos permitió alcanzar la entrada de la mina sin resistencia. Pero no iba a durar mucho. Teníamos que pasar por Blacklist para llegar a Steiner. Nuestro objetivo. ¿Cómo podemos entrar, Randal? ¿No es alguna manera de evadir esas patrullas? Vayan a ese edificio sobre la colina. La entrada a la mina queda atrás. Yo me ocupo de los enemigos. Ah, por cierto. Viene un tipo. Ok. Abajo. Vamos en silencio. Despejado. Despejado. Avanzamos. Atento. Algo tirado. Le queda poco. Hey, enemigo al frente. Saliendo del paso. Otro más. A la izquierda. Pero, ¿cuál izquierda? Ah, la de Rand. Ya pueden avanzar. No sé qué estará haciendo Blacklist, pero no quieren que nadie se entere. Steiner discutía con una mujer, Fontaine. Parece que sus operaciones no van como esperaban. ¿Y para qué necesitan la cabana? Lo sabremos cuando lo encontremos. Está en esa mina, Morales. Ok, amigo. Enemigos, un montón. Los pierdo. Mejor me muevo a la otra ventana. ¡Suscríbete al canal! ¿No es alguna manera de evadir esas patrullas? Vayan a ese edificio sobre la colina. Despejado. Avanzamos. Atento. Saco tirador. Le queda poco. Hey, enemigo al frente. Saliendo del paso. Otro más. A la izquierda. Pero, ¿cuál izquierda? Mátalo antes de que pida ayuda. ¡Alarma! ¡Enemigo en el perímetro! ¡Muchos francotiradores, Roldal! Que no los vean. Yo me ocupo. Ya pueden avanzar. No sé qué estará haciendo Blacklist, pero no quieren que nadie se entere. Steiner discutía con una mujer, Fontaine. Parece que sus operaciones no van como esperaban. ¿Y para qué necesitan la cabana? Lo sabremos cuando lo encontremos. Está en esa mina, Morales. Ok, amigo. ¡Motones de enemigos! ¡Motones de enemigos! ¡Motones de enemigos! Eliminados. Todo despejado. Bien hecho. Entramos al edificio. Fíjate si puedes ver qué nos espera. Recibido. No veo el área. Debe haber miles de escondites en este lugar. ¿Cómo encontraremos a Steiner? No está escondido. Lo veo en este momento. ¿Qué? Va camino al edificio de procesamiento que está delante. Entonces iremos a visitarlo. ¡Ey! ¿Estás acá? Claro. Atrapemos a Steiner. Creo que no. Tú no estás para atrapar a Steiner. Saben que estamos aquí. Regresa y dame soporte si puedes. ¿Ok? Bien. Muy bien. Por favor, que Steiner pueda seguir hablando. Lo intentaré. ¿Cuál es tu plan? Tengo dos. Plan A. Ser sigiloso, acercarme, tomar a Steiner, salir. ¿Y el plan B? ¿Improvisar? Prefiero el plan A. Seamos honestos. Todo lo que buscábamos estaba en las minas. Blacklist, Steiner, el catalizador y Kavana. No había razón para creer lo que me había contado Kavana en el sueño. Dijo que Blacklist estaba usando una máquina para escarbar en su mente. ¿Sería el catalizador? Rastro a Steiner. Por la disposición de los edificios no vas a poder acercarte así nada más. Entonces mejor me buscas un camino alternativo, ¿no? Estoy en eso. Ahí, adelante tuyo, el puente viejo. Así no tendrás que pasar por el edificio. ¡Este lugar se cae a pedazos! Genial. Está lleno de imbéciles armados hasta los dientes, desde acá hasta... Allá. El edificio que mencionó Randall. Tengo que entrar. Imposible evadir a estos idiotas. No te veo desde esta posición. Yo me encargo. No me vieron, pero no puedo ocultarme para siempre. ¡Entra en combate! Plan B, entonces. Necesito más cobertura. Avancen sobre el objetivo. ¡Cuidado! 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 ¡Mierda, una baja! ¡Contengan al objetivo! ¡Kanaba, abajo! ¡Kanaba! ¡No pierdan la calma! ¡Conséntense! ¡Vamos, muévanse! ¡No pierdan la calma! ¿Debe haber una forma de entrar al silo? ¿Este edificio destruido? Sí, hay un camino. O algo así. Ya entré. Recibido. ¡Qué idiotas tan persistentes! ¡Vertilne la pasarela! ¡Suscríbete! ¡No pierdan! ¡Vamos! Creo que esa cinta podría servirme. Entrando al edificio de procesamiento. Bien. Desde ahí deberías poder llegar hasta Steiner. ¡Minas! ¡Genial! Voy a tener que dispararles. ¿Qué es? Sutil. ¿Y si solo tengo un martillo? ¿Ya sabemos dónde está Steiner? Negativo. Cambio de posición. Sigue avanzando. Está cerca. Esperemos. Es un laberinto. Apuesto a que tienen ratas del tamaño de perros. Arrastrarme en la oscuridad. Esquivar minas. Steiner, te voy a encontrar y me las vas a pagar. A Morales le molestaba la situación más que a nosotros. Y no tenía problema en hacérmelo saber. Pero aún así seguía mis órdenes. Todo un profesional detrás de la fachada de bromista. No sabía si era la decisión correcta, pero necesitaba respuestas. Tal vez me haya equivocado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre un fuego! Morales, ¿cuál es tu estatus? Más de lo mismo. Veo el puente.